El número de cosas que hasta ahora al final nos estamos percatando, porque esos despaldes, ha venido el ambiente un poco fallando y esos son los problemas que hoy se está repercutiendo, porque los despaldes, las atmósferas no bajan, no hay oxígeno que hace, todas esas cosas que es para proteger el medio ambiente. Cuando no lo he llamado, y el otro está a mi lado, adentro de mi, viven un hache y un madroño, madroño. Muchos productores se les dificulta, incluso van largo a aguar sus ganados cuando no tienen agua en su propiedad. Van hasta la quebrada grande. Y ahora con estos cambios climáticos, las quebradas se han secado un poco, se han contaminado más. En la quebrada grande. Araré, araré, araré el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, 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 araré el alma y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Araré, 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 araré el alma y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Araré, 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 araré Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Como el amor, que música en el alma Como el querer, oxígeno al espíritu Arare, arare, arare el desierto